En tus viejos brazos se quedó el ayer Rescoldo de la marisca que se fue El tiempo en tus manos sola quedó tendido sobre la luz Sangre reseca en las mañanas llorando siglos en la voz del sol Se gritó y que estremeció el dolor Silencio descalzo por tu cuerpo va Las piedras al viento le roban la sal Los gris yo duerme en la tarde Oro desnudo del cerro atrás Cabo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel Para dormirse entre la soledad Llorando el calor, el llanto del indio y su manatea Febril mojando el antigal Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio, lento su andar Tiene una lanza por el cardón En sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color Y al rayo loco dio su corazón El destino de tu nombre fue final Y la luna que ya ya no alumbra más La hembra cerró su vientre Y por la frente se desangró Lejó sus huellas hacia el norte Buscó el camino para ya morir Y como madre lloró también su mal Ronda por adentro el amo sideral Anda por tus venas desde que se fue Levanta sus ojos negros Para cubrirse muerto y leal Clamó su pecho en la roca como una vida Y sin gritar su voz Se oyó en el cielo y una maldición Llorando el calor, el llanto del indio Es un manatea, el febril mojando el antigal Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio, lento su andar Tiene una lanza por el carbón En sus espinas dejó las manos Para la sangre con otro color Y al rayo loco dio su corazón